Mi mente corre como corbeta, por eso yo no me tengo que ir a las galletas Pa' rajarte el melón uso mi libreta, el micrófono en mi metralleta Esto lo sé yo y lo sabe Puerto Rico, que a la compa la tengo tirándose Y voy a tumbar como 20 jocicos, este blanquito salió cabrón y pico Yo tengo orgullo, no mamo bicho, y mucho menos mi arrodillo en el piso A postar y lo puse a cagar pelo rizo, y si ficticencia apunta lo hago en carraízo Mera, no venga a joder en mi boío, que ni el boí que te saca del lío A los míos yo no les tiro y no es por miedo, si a lesbía ya les tiré con güiro Yo me jodí, yo me han prendido, me han dado entre 20 y hasta un diente me han partido Yo grito como se supone, que el gobierno se aguce, que este macho compone No te creas yo voy a hablar con cojones, a mí todavía me falta Hay un grupito que está loco porque mi lengua hace falta Yo lo sé, si lo mío que es pesado como la marca Pero a este pibe la música lo dirige, esto es una democracia y el pueblo elige Si calle 13 es lo que el país exige, porque lo que tú no dijiste yo lo dije Este es mi pueblo, este es la crema, hierro, vitamina, huevo con yema Puré de avena, los protagonistas en la escena La fiebre, yuca, jangueo en plaza, los spoilers, aros, corillo, melaza Carlitos, colón, el jengibre, la salsa, arroz pegado, dominicanos en balsa Los boquetes en la calle, un besito a Titichagua Los huracanes, huevos pasados por agua La perla clemente, el carrito es piragua Bajar el queso en los moteles en cagua Limba el de coco a peseta Hay fuego en la 23, Toño bicicleta Asociación nieta, la madre el que se meta Luis Peri Cortís y su trompeta Tito Trinidad, todo el mundo alzando las manos Fiestas patronales, cuente dos hermanos Tu maya es la gorda y tu pai un marrano González, mala vez, chota, insecto, gusano Bichote, guayaba, la playa, el viento Diez asesinatos, veite padre nuestro Una bofeta en la cara, el sobaco, grasiento Aquí se construye con bloque y cemento Puñeta, levántate del asiento Levanta esa bandera, pero con sentimiento Que se jodan los abusos del 1800 Ayer éramos 10, ahora somos 500 Que mi vida ha sido fácil, tú quieres que me ría A falta de pan, galletas, así son mis días Si no quedan huellas, pues cocolía Con orgullo patrocinando la cocolería Este es mi pueblo, este es la crema Hierro, vitamina, huevo con yema Puré de avena, los protagonistas en la escena Todo puerto rico Este es mi pueblo, este es la crema Hierro, vitamina, huevo con yema Puré de avena, los protagonistas en la escena Todo puerto rico Este es mi pueblo, este es la crema, hierro, vitamina, huevo con yema Turé de avena, los protagonistas en la escena Todo Puerto Rico Este es mi pueblo, este es la crema, hierro, vitamina, huevo con yema Turé de avena, los protagonistas en la escena Todo Puerto Rico Con naturales Trujillo, La Perla, todo Puerto Rico Mis bendiciones a mi abuela Abuelo Homero Abuelo Rey Abuelo Chela Rizabuela, esto es real Aquí se respeta o se te espeta El visitante en la casa A todos los pais del mundo A todas las mai del mundo